As-salamu alaykum mis hermosuras hermosas, espero que estén muy contentas, que Allah me las bendiga mucho, les dé salud, felicidad y armonía en sus hermosas vidas. Hoy vamos a ir a nuestra área regular donde platicamos que se hayan las piedras, pero vamos a ir por un camino peligroso. Mientras platicamos sobre los buenos musulmanes y los malos musulmanes. Y bien, yo sé que la mayoría de ustedes quieren aprender a juzgar a un hombre musulmán a través del conocimiento de la religión o del conocimiento de la cultura. Y entonces a ver si un hombre es bueno para casarse o no. Pero ahí lo que yo les voy a comentar es que a pesar de que podamos saber ciertas características que puedan distinguir a ciertos hombres musulmanes, en realidad lo que va a dar el éxito en nuestro matrimonio va a ser que tanto confiamos en Dios, que tanto dejamos las decisiones de nuestro futuro en las manos de Dios, de Allah, Todopoderoso, Creador de todo lo que existe. Y ¿saben por qué, mis niñas hermosas? Porque muchas veces nos aferramos a algo que no es. Muchas veces ustedes pueden ver 20 videos de chicas que les digan, estas son las señales de alarma, si un hombre te hace esto y esto y esto y esto, significa que no es bueno contigo. Y aún así muchas de nosotras seguimos porque estamos aferradas a la idea del amor. Y eso es lo que nos hace más daño. Eso es lo que nos hace más daño. ¿Qué es lo que nos hace daño? Aferrarnos a lo que queremos por encima de todo lo demás. O sea, es como lo que yo quiero es lo más importante. ¿Y qué es lo que yo quiero? Amor, matrimonio, familia, estabilidad. O sea, no es algo malo lo que quieres. Lo malo es la manera en que nos aferramos a lo que queremos. Y es que Allah, Dios Todopoderoso, Creador de todo lo que existe, nos ha comentado en el Corán, que les recomiendo mucho que le den el Corán, mis hermosuras hermosas, porque vamos a aprender muchísimo de cómo comportarnos en la vida en general. Y una de las cosas que nos dice es que este mundo, este mundo así como lo vemos hermoso, así como nuestros ojos van y hasta donde llegan no encuentran ningún error en la creación, este mundo es una ilusión. Y eso nos dice Dios Todopoderoso en el Corán. Entonces, en realidad, para mí, y esto es algo que les estoy diciendo constantemente, para mí el éxito a la hora de elegir un marido es confiar en Dios. Confiar en Dios y no aferrarnos a lo que nosotras queremos por encima de nuestro amor a Dios, de nuestra confianza en Dios, de nuestra confianza en Allah. Vamos a bajar por aquí. Se ve muy, muy escamoso, pero en realidad son como escaleritas, como un poco empinadas. Si alguna de ustedes vive en América Latina y se ha subido o ha bajado una pirámide, sabrán lo que es subir o bajar unas de estas escaleritas. Y por aquí vamos a llegar hacia allá. Y miren, hay hermosos y enormes peces por ahí debajo del agua. El clima ha mejorado muchísimo. Estamos a 24 grados ahorita y más tardecito vamos a estar a 30 o 30 y tantos grados en un lugar exageradamente húmedo. Entonces, aquí uno sale y la ropa se te pega y sudas como pez fuera del agua. O sea, es una cosa que a mucha gente le desagrada. Pero a mí, la verdad, yo prefiero este calor pegostioso al frío de menos 20 grados. Gracias por participar. No, bueno, entonces lo que yo les decía es que aunque sepamos qué cosas caracterizan a un buen hombre musulmán, o sea, un buen hombre musulmán va a seguir siendo un hombre también. Y los hombres como hombres, pues siempre los seres humanos cometemos errores, así como nosotras las mujeres. Entonces, sí está bien. Aprender la religión es algo muy importante. Es algo muy importante que ustedes se acerquen a la religión, que ustedes también aprendan de la cultura en particular de esa persona, porque recuerden mis hermosuras hermosas. Cultura y religión son dos cosas diferentes. Y muchos hombres musulmanes, o sea, hay musulmanes en todo el mundo. Hay musulmanes con versos en América Latina. O sea, yo soy musulmana y soy hispanohablante. Soy mexicana. Entonces, la cultura que yo tengo, o sea, por ejemplo, el tipo de comida que me gusta, el tipo de colores con los que me va a gustar vestir, el idioma que hablo, todo eso depende de, pues, donde Allah me puso al nacer, mis padres, el país donde crecí, etcétera, etcétera. Aunque soy musulmana, y aunque gran parte de mis costumbres han cambiado ahora, porque trato lo más que puedo de acercarme más a la religión del Islam, de todos modos voy a seguir teniendo cosas culturales en mi corazón. Y esas cosas culturales cambian de un lugar a otro. Entonces, un musulmán, por ejemplo, de la India, va a ser diferente de un musulmán árabe. Y de entre los musulmanes árabes, hay, no sé, hay un montón de países musulmanes, hay un montón de países árabes también. Y es diferente uno del otro. Los árabes, por ejemplo, ellos sí tienden a cubrirse, a los que se cubren, porque hay muchos países árabes donde ya el hijab y el vestirse modestamente ya no es parte de la cultura para nada. Sí es parte de la religión, pero no es parte de la cultura. Por eso es importante, mis niñas hermosas, que aprendamos la religión y aprendamos la cultura de esa persona en particular, porque no es lo mismo un musulmán converso argentino que un musulmán indio de la India, que un musulmán de Afganistán, que un musulmán del Reino Unido, que un musulmán... O sea, de verdad, estas son cosas muy particulares de cada familia. Por ejemplo, va a haber familias en donde la poligamia o tener muchas esposas es algo súper común y súper normal y va a haber familias en donde en toda la familia de cientos de personas, primos, tíos, hermanos, abuelos, nadie practica la poligamia. Entonces, sí es parte de la religión, pero no es parte de la cultura en esa familia, porque puede ser que sí se practique en ese país, pero no particularmente en esa familia. Por eso es importante, mis hermosuras hermosas, que aprendamos. Número uno, la religión. O sea, eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque aprender la religión del Islam, aunque tú no seas musulmana, aunque tú no tengas ninguna intención de convertirte al Islam, si tienes la intención de casarte con un musulmán, es muy importante que aprendas la religión del Islam. Eso es algo exageradamente importante para ti, porque vas a aprender muchas cosas de cómo es él como persona. Y también puedes aprender cuáles son tus derechos de acuerdo al Islam para que puedas exigirlos. Si no conoces tus derechos, no puedes saber. Me llegan comentarios aquí en mis videos de YouTube de personas que dicen yo estoy casada desde hace ocho años, pero me casé, no sé, por videollamada o no sé. O sea, de verdad hay cosas sorprendentes. Sé que varias de ustedes ya están casadas con un musulmán y que su esposo no practica la religión y cosas así y que de pronto vienen y aprenden del Islam aquí conmigo y resulta que su matrimonio y resulta que su esposo pues no tiene nada que ver con las cosas que platicamos aquí. Por eso les digo, aprendan la religión y después de aprender la religión, aprendan mis hermosuras hermosas también de la cultura de esa persona en particular con la que se quieren casar o con la que están ustedes ya matrimoniadas alhamdulillah alabado sea Dios. Un buen musulmán primero que nada antes de casarse o sea, antes de casarte tienes una relación con un hombre musulmán. Si te pide que sea su novia malo, 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 malo. En el Islam no existe el noviazgo directamente nos comprometemos y el compromiso puede ir desde un día o sea, hay personas que conocen a la persona con la que se van a casar el mismo día que se casan. Hasta años hay personas que están comprometidas y duran años y años en el compromiso antes de casarse. Y sí, obviamente, mientras están comprometidos ellos hablan, platican. Normalmente en países musulmanes un buen hombre musulmán un buen hombre musulmán cuando te va a pedir esto es en países musulmanes un hombre musulmán te va a pedir con toda su familia o sea, va a ir a tu casa con sus papás y sus hermanas va a ir a tu casa con tus papás y tus hermanas y tu familia y tus tíos y tu abuelita y shalala, shalala y se van a conocer todos. O sea, esta es una cosa como muy pública, ¿sabes? Por eso cuando un hombre musulmán te está pidiendo que hagas las cosas en secreto y sin que nadie se entere ¡ah, ah! Señales de alarma. Entonces, aquí estamos viendo lo que es la norma, la cultura entre los hombres musulmanes y lo que no debe de ser. Cosas que nosotras cometemos muchos de esos errores porque no sabemos o sea, es normal y natural cometer muchos errores en algo que uno no tiene ni la menor idea. Obviamente, por eso es importante que ustedes aprendan, que ustedes conozcan y que ustedes se enteren y que ustedes después de enterarse apliquen el conocimiento porque muchas de ustedes de todos modos ya saben pero aún así muchas veces nuestro corazón dicta mucho más por encima de lo que debería dictar nuestro apego a Dios. Es decir, que nos aferramos a cosas aunque son prohibidas, aunque Dios las ha prohibido. Por ejemplo, me han dicho que yo tengo una relación con un musulmán y él y yo tenemos relaciones íntimas. ¡ah, ah! mal porque en realidad las relaciones íntimas deberían ser después del matrimonio. Pero muchas veces nuestro corazón nos dice que yo lo amo y yo quiero estar con él y no me importa. Y entonces no nos importa si está casado y está engañando a su esposa. No nos importa si estamos teniendo intimidad aunque eso está completamente prohibido. Y entonces cuando nosotras empezamos a hacer las cosas contrario a lo que Dios Todopoderoso nos dicta entonces después no podemos digamos pensar que Dios nos va a proteger cuando nosotras no hemos buscado la protección de Dios sino que nos hemos aferrado a lo que quiere nuestro corazón. Yo quiero esto y no me importa lo quiero por encima de todo por encima de las leyes de Dios. Entonces mis hermosuras hermosas mi consejo siempre es que tratemos lo más que podamos de acercarnos a Dios conocer la religión y hacer lo que la religión dicta que debemos de hacer eso así como primero que nada y después que hacemos eso entonces hacer la dua istihara que se los he dicho una y otra vez esa dua es cuando ya tomamos una decisión o sea yo ya decidí casarme con perenganito de tal quien quiera que sea ya decidí casarme con él y ahora lo que voy a hacer es pedirle a Dios Todopoderoso que me bendiga esa unión inshallah con la ayuda de Dios con la ayuda de Allah entonces esa unión se va a llevar a cabo como se va a llevar a cabo porque yo voy a confiar en Dios confío en Allah confío en mi corazón y si el hombre con el que estoy resulta que no es un buen hombre que no es la mejor opción para mí estoy dispuesta a abandonarlo por la causa de Allah por la causa de Dios porque confío en que Dios me va a proteger confío en que Dios va a elegir para mí a la mejor persona y no me aferro a lo que yo quiero esto es algo muy difícil de hacer es algo muy difícil de hacer pero en realidad cuando tú empiezas a ver señales y en un momento de la vida decides poner tu confianza en Dios y decir que sea lo que tú quieras decide tú y a Allah oh Dios mío decide tú por mí quiero que seas tú quien elija a la persona porque yo quiero o sea quiero poder confiar en que tú eliges mejor de lo que yo elijo cuando tengamos esa confianza en Dios cuando nuestro amor por Dios por Allah sea más fuerte que nuestro amor por este mundo que nuestro amor por la creación entonces las cosas podemos confiar en que las cosas nos van a salir correctamente entonces como les decía un buen musulmán no te va a pedir que sea su novio te va a pedir que sea su esposa un buen musulmán va a tratar de conocer a tu familia va a presentarte a su familia un buen musulmán sería un hombre practicante de la religión es decir que tú lo ves que reza y vamos a este asunto de que el hombre reza para nosotros los musulmanes es normal es algo básico rezar cinco veces al día porque eso para ustedes a veces es muy impactante porque no conocemos la religión porque no sabemos cómo funciona eso entonces para nosotros es que si él reza todos los días así como es algo impresionante wow maravilloso y entonces pensamos que automáticamente eso lo convierte en un buen hombre lo convierte en un buen creyente lo convierte en un buen practicante y por lo tanto va a ser un buen marido no necesariamente el hecho de que un hombre musulmán rece es algo muy bueno es una muy buena señal pero no significa que ya por eso es un hombre honrado bueno santo y que va a ser todo lo bueno para ti no necesariamente no necesariamente hay hombres que tienen un grado de compromiso con la religión un grado de compromiso con la oración y aún así no tienen un grado de compromiso con las personas debería ser que las cosas sean o sea que lo uno y lo otro estén unidos y que nuestro compromiso con Dios con Allah que a la hora de que tú ves una persona rezar fuera suficiente para nosotros entender que esa persona es una buena persona sin embargo lamentablemente no siempre es así entonces no piensen que porque tu enamorado o tu prometido reza significa que ya es un buen partido para tu futuro no lo es necesariamente tenemos que ver su personalidad o sea puede ser que reces cinco veces al día y te pida que sea su novia entonces ese es el tipo de cosas que tenemos que poner sobre la balanza un buen hombre musulmán también confía en Dios confía en Allah y tiene temor de Allah tiene temor de Dios cuando un hombre te diga eso cuando un hombre musulmán te diga es que yo temo Allah esa es una buena señal esa es una buena señal porque entonces es más probable que siga las leyes de Dios que siga las leyes de Allah es más probable que tú puedas que te pueda dar tus derechos es más probable una buena señal en un buen hombre musulmán es que empiece a enseñarte tus derechos como esposa lo cual va a ser algo muy extraño porque normalmente los hombres musulmanes son expertos en sus propios derechos expertos pero no son nada expertos en conocer los derechos de la mujer entonces eso no es una señal de alarma que no sepan simple y sencillamente si tú aprendes y le enseñas y él lo acepta eso sí es una buena señal que tenga la humildad de aceptar el islam aunque venga de una persona que no conoce lo cual es algo muy raro que suceda también normalmente los hombres nacidos musulmanes tienen la sensación en el corazón de que como ya nacieron musulmanes ellos lo saben todo y si tú eres nueva musulmana o eres nueva en el islam o no eres musulmana y estás aprendiendo y les preguntas algo o les quieres decir oye qué hay acerca de esto y de los derechos y no sé qué puede ser aunque no siempre pero puede ser algunos chicos manipulan la religión para decirte no es que mira lo más importante en el islam es que tú seas obediente con tu marido y no te enseñan que lo más importante es que tú seas obediente con Allah con Dios todopoderoso creador de todo lo que existe por eso es importante que en vez de que ustedes solamente aprendan el islam de su enamorado que ustedes aprendan el islam del Corán el Corán es la más grande guía y la más importante aprender el Corán es lo mejor que ustedes pueden hacer como mujeres como futuras esposas de un musulmán entonces esas serían las señales de un buen y un mal hombre musulmán qué tal qué les parece recapitulamos primero que nada les quiero invitar a que formen parte del grupo que tenemos en Telegram un grupo de chat solo para mujeres donde platicamos de la religión platicamos de nuestras experiencias de nuestros amores y desamores aprendemos la religión entre hermanas entre mujeres no necesitas ser musulmana para ingresar en el grupo y eso es a través de la membresía de YouTube ya ven ahí abajo donde dice únete ahí donde dice unirse ahí le das clic y a través del pago de tu membresía mensual puedes ingresar al grupo para mujeres ok y también si no puedes o no quieres pagar la membresía recuerda que aquí en YouTube tengo videos pero constantemente donde todo el tiempo estamos aprendiendo juntas entre mujeres aquí también tengo mi blog ese punto vismelart.com que se los dejo por ahí en la descripción de todos mis videos y ahí todo el contenido es completamente gratuito y si ustedes quieren una consulta personal conmigo también por supuesto yo bueno he estudiado Islam y eso todo lo pueden saber en mi blog viene así una descripción de mis estudios mi experiencia y todo eso si es que ustedes quieren tener una consulta personal conmigo o si quieren ingresar al grupo que tenemos solo para mujeres ok entonces vamos a recapitular la diferencia entre un buen musulmán y un man musulmán en realidad no es algo que pueda ser evidente a nuestros ojos Allah nos dijo en el Corán que el mejor de entre ustedes el mejor de entre ustedes ante Allah el mejor de ustedes ante Allah es quien tiene más tacua y tacua es tener conciencia de Dios piedad es estar conscientes de que Dios Allah todopoderoso está ahí y aunque nosotros no lo vemos Allah nos ve y lo sabe todo el tener conciencia a cada paso que doy de que Allah Dios todopoderoso me está viendo el tener conciencia en cada decisión que tomo que Allah Dios todopoderoso creador de todo lo que existe me está mirando Allah nos dice que el mejor de ustedes es quien tiene más tacua quien tiene más conciencia de Dios conciencia de Allah quien pasa más tiempo de su día teniendo en su corazón la presencia de Dios sabiendo que Dios está ahí mirándonos y como podemos saber eso nadie lo puede saber el único que lo sabe el único que lo distingue y lo conoce es Allah Dios todopoderoso entonces nosotros solamente podemos hacernos ciertas ideas aprender ciertas cosas aprender las señales de alarma y tratar de evitar a toda costa a los hombres que hacen ciertas cosas y acercarnos o aceptar mejor a una persona que si hace ciertas otras cosas que son mejores para nosotros pero ciertamente quien va a tomar la decisión o sea si dejamos la decisión en las manos de Allah eso es lo mejor que podemos hacer lo mejor que podemos hacer en este mundo en esta vida es dejar nuestras decisiones en manos de Allah también ser sinceras nosotras o sea si tú tienes tres o cinco habibis aunque tengas dos enamorados mal debemos tener una relación con una sola persona a la vez y punto y si ese es el hombre indicado perfecto porque así como nosotras no nos va a gustar que él tenga cinco diez quince veinte enamoradas de lo mismo tenemos que dar o sea dar y recibir vale porque así le puedes decir a Dios todopoderoso mira yo soy honesta yo soy honrada yo no ando por ahí de buscona ni mucho menos por favor pon en mi destino al hombre correcto que también esté solamente conmigo bueno entonces y vamos a recapitular rápidamente señales de que un hombre musulmán es un buen musulmán pero son señales o sea no lo podemos saber por certera y lo mejor es confiar en la decisión de Dios en la decisión de Allah todopoderoso una es que rece que rece es una buena señal pero no es una garantía dos o sea y esto es súper importante que te pida matrimonio eso de que somos amigos y amigos con derecho mal súper mal otro es que te presenta su familia y él también o sea él quiere conocer a tu familia él pide tu mano y él te presenta a su familia el que las dos familias estén en contacto es algo bueno el que él te hable de tus derechos como mujer de tus derechos como musulmana lo cual es algo muy raro pero llega a suceder el que él decida compartir contigo ciertas cosas del islam o sea que estudien juntos que escuchen el corán esas también son buenas señales son cosas muy buenas el que él quiera casarse contigo y establecerse por ejemplo en su país el que él decida ser o sea lo que es o sea que practique la religión tal como es y que te diga las cosas como son por ejemplo el hombre es quien quien mantiene a la mujer quien mantiene a la esposa si él te está diciendo y está tratando de que seas tú la que lleve la manutención pero si él te está diciendo yo voy a ser tu protector yo voy a ser quien va a sostener esta familia y esto y el otro eso es una buena señal bueno mis hermosuras hermosas espero que toda esta información les ayude a elegir correctamente y sobre todo que cuando veas señales de alarma tengamos la fortaleza de decir yo confío en Dios y para mí Dios está primero y no me voy a aferrar a una situación o a una persona que puede ser al final un daño para mí ya Allah sé tú quien decidas por mí y la Dua Istihara la pueden encontrar ahí en mi en mi blog en el área donde aprendemos a rezar también está aquí en YouTube en la lista de los videos de aprender a rezar y es una Dua que dice más o menos así yo la verdad es que la digo normalmente en mi idioma también la puedes recitar en árabe pero como es una Dua una súplica la puedes decir en tu propio idioma y dice algo así Ya Allah oh Dios mío vengo a pedir fuerza en tu fuerza y a solicitar de tu sabiduría infinita porque tú sabes y yo no sé tú puedes y yo no puedo y eres tú el gran conocedor de los mundos y Allah si esto si esto es bueno para mí y entonces decimos si este hombre es bueno para mí si este estudio es bueno para mí si este trabajo es bueno para mí lo que sea que vaya a ser la decisión que vayas a pedir si esto es bueno para mí bendícelo y facilítame su realización pero si esto no es bueno para mí para mi futuro y para mi destino aléjalo de mí y aléjame de él y dame dame paz en mi corazón con tu decisión después de que hacemos eso Allah se va a encargar de las cosas si las cosas empiezan a suceder es que Allah lo ha bendecido si las cosas siguen igual es que Allah no lo ha bendecido esto es algo que te vas a dar cuenta en la acción o sea esta esta dua esta súplica lo que va a hacer es que quita la decisión de tus manos y la pone en las manos de Allah tú ya decidiste y le dices oh Dios mío sé tú quien decidas sé tú quien se encargue de esta situación y entonces será Allah quien te dé quien te dé que la que el asunto se resuelva o no se resuelva y es trabajo tuyo el aceptar es trabajo tuyo y mío el aceptar que las cosas son como Allah como Dios quiere y no como nosotras queremos entonces si vemos que las cosas se dan y que todas las cosas empiezan a funcionar y a salir es que Allah lo ha bendecido seguimos por ese camino pero si las cosas no se dan si las cosas se dificultan cada vez más entonces entendemos que Allah no lo ha bendecido y lo dejamos ir y eso es muy importante que tengamos confianza en que Allah Dios Todopoderoso va a decidir mejor de lo que cualquiera de nosotras pueda querer y desear en nuestro corazón Allah nos dice en el Corán puede ser que te guste algo que sea malo para ti y puede ser que te disguste algo y que sea bueno para ti entonces debemos tener una fuerte fuerte confianza en Allah en Dios Todopoderoso en nuestro Creador y eso lo vamos a alcanzar amando a Allah por encima de lo que amamos nuestros propios deseos vale entonces espero que eso les ayude mis hermanitas hermosas recuerden dispersar el amor sean lindas sean amables con los demás dispersen el amor unas con otras no se anden arrobando a los javibis o a los maridos de las otras hay millones de hombres musulmanes allá afuera hay un buen hombre para ti confía en Dios y recuerden que las quiero mucho nos vemos en el próximo video que la paz las bendiciones y la misericordia de Allah de Dios Todopoderoso sea con todos ustedes y la misericordia